Hola, soy Gastón Salgado y ¿tú quién eres? Yo soy Daniel Antivilo Y queremos invitarlos a las funciones de nuestra obra Rocha dirigida por Ana López Montaner que vamos a tener funciones desde el 19 de agosto hasta... El 28 de agosto ¿Dónde? En... El Teatro Camino Teatro Camino Sí, en Atupirés 9001 Lo estamos esperando Sí, hay buses de acercamiento para que lleguen Así que los esperamos porque es una obra muy bonita que hemos trabajado mucho, ¿no? Nos estamos esperando Eso Nos estamos esperando Maldito público Venga, venga, venga Venga ¿Ahorita la obra? Vayan a verlo Nos estamos esperando Proyecto Interdram Nos estamos esperando Nos estamos esperando Luchín y Román, nos esperan Venga, venga Y queremos que lleguen rápido Y a la hora Vamos ¿Qué, qué, 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 qué ¿A la 21 hora? 21 horas 21 horas Y domingo A las 8 Domingo a las 8 Son solo 6 funciones Así que vayan a ver Nos estamos esperando Venga Venga, venga, venga ¿Venga, venga, venga Venga, venga, venga Gracias.